Sobre este país desmemoriado, es que es desmemoriado con lo antiguo y es desmemoriado con lo nuevo. Hay que rescatar la vida del país y no le podemos dejar al padre de Ruh, que cuente nuestra historia, el solito que cuente la historia de las glorias de las farlas veces que quiera. Pero Colombia ha sido muy otra cosa. ¿Cómo enfrentamos el narcotráfico en la época de Álvaro Uribe Vélez? Fue ayer no más y el país desagradecido como que no tiene memoria para la gratitud. Un país así tiene que revisar profundamente el estado de su alma. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Haciendo una pausa en las píldoras para la memoria relacionadas con los crímenes cometidos por las FARC en Colombia a lo largo de los últimos años, vamos en el día de hoy, señor ministro, a recordar la tarea que dimos contra las mavifías del narcotráfico cuando estaba de presidente el doctor Álvaro Uribe Vélez. Es muy importante recordar lo que no puede olvidarse en Colombia, porque esto cambió. Cuando llegué a la Dirección Nacional de Estupefacientes, escogido por ustedes, señor ministro, en coordinación o de común acuerdo con el señor presidente de la República, yo advertí que yo no era abogado, me manifestó usted que no era necesario. Lo más importante en ese momento para luchar contra las mafias del narcotráfico era tener el interés y la honorabilidad para dar esa tarea. En la parte jurídica, con la orientación suya, ministro, empezamos a trabajar sobre la necesidad de cambiar la ley existente, que era la ley 333 del 96, sobre extinción de bienes y administración de los mismos. Había necesidad de hacer dos leyes diferentes, una relacionada con la parte jurídica y una relacionada con la parte administrativa. Y fue así como bajo su dirección se logró llegar en diciembre del año 2002, apenas comenzando el gobierno del presidente Uribe, a la ley 785 y a la ley 793, la primera sobre administración de bienes, la segunda sobre extinción de dominio. Iniciamos haciéndonos parte como director de la ADN en los procesos de extinción de dominio contra los diferentes capos del narcotráfico. Y ganamos en una o en varias instancias esta lucha jurídica sobre los bienes de Pablo Escobar Gaviria, en especial los edificios Mónaco y Dallas, y unos meses después el helicóptero del capo. Un tiempo después tendríamos que enfrentar al tema de la hacienda Nápoles. Iniciamos la tarea jurídica contra los bienes de Jairo Correa Alzate en el Magdalena Medio. Esa tarea la ganamos ampliamente y en este momento se están construyendo allí importantísimas instalaciones militares con suficientes campos para entrenamiento para el Ejército Nacional. Luchamos para quitar los bienes a Iván Urdinola Grajales en el Valle del Cauca. Se inició la liquidación de los bienes de Leonidas Vargas en el departamento del Caquetá y otros 10 departamentos, acción que no se había realizado a pesar de estar ordenada por un juez desde 1996. Estamos en el año 2002 y ningún director se le había medido a semejante empresa, en particular por el temor que generaba el narcotraficante y su enorme equipo de criminales. Emprendimos también el pleito sobre los bienes o sobre las acciones de Rodríguez Gacha en el Club Deportivo de los Millonarios. Y logramos ganar el pleito del 29.15% de ese club deportivo a la viuda y herederos de Gonzalo Rodríguez Gacha. Durante ese tiempo tuve la gravísima y delicada responsabilidad de tratar de sacar a millonarios del estado de quiebra en que lo habían dejado los capos del narcotráfico manejando las acciones de la institución. Luchamos contra los bienes de Jairo Aparicio Lenis y también los ganamos. Los bienes de Jorge Asprilla Perea en el Valle del Cauca y en Nariño. Los bienes de Rasguño, Luis Hernando Gómez Bustamante en el área del norte del valle. Los bienes de Martelo, Luis Hernando Murcia. Los bienes de Jesús Amado Sarria y Elizabeth Montoya de Sarria. Particularmente los que tenían en la hacienda Lady Di y los hoteles que tenían en San Andrés y Providencia. También los bienes de Wilmer, Varela alias Jabón en el área del valle y del norte del valle. Los bienes de Efraín Hernández alias Don Efra. Después de 15 años logramos ganar la extinción de dominio de la emblemática hacienda Nápoles de propiedad de Pablo Escobar Gaviria. El aeropuerto se lo entregamos al municipio del Triunfo. Y el zoológico del cual solamente quedaban los hipopótamos quedó bajo el control del estado. Hoy en día es un desorden absoluto lo que hay allí. Durante nuestra administración el control fue completo. Los bienes de Diego León Montoya Henao alias Don Diego. Le quitamos también jurídicamente los bienes a Elmer Pacho Herrera, uno de los fundadores del cartel de Cali. Le quitamos los bienes a los hermanos Mejía Múnera, más conocidos como los mellizos. Y también ganamos la lucha jurídica contra los bienes de Víctor Patiño Fómique. En el tema de los bienes de Nelson Urrego me acuerdo mucho, sobre todo del hotel Sunrise Beach en San Andrés y Providencia, el más importante hotel de la isla del departamento archipiélago. El señor me mandó decir que si le tocaba los bienes eso me costaría la vida. Yo recuerdo muy bien que pasé por su oficina y le dije, este señor me está amenazando y yo me voy para allá. Y usted me dijo, váyase con seguridad y claro que voy a tomar la seguridad, ministro. Llamé por teléfono al comandante de la Armada en San Andrés, le dije de la amenaza que había y llamé por teléfono a la directora de la policía de San Andrés y le dije, el señor me está desafiando y para allá voy. Pero como yo soy autoridad, me hace el favor y me tiene un piquete de policía que me colabore en la incautación de este hotel. Cuando llegué a San Andrés y Providencia, de todos modos tenía algo de nervios porque pues soy un ser humano, pero iba a enfrentar el tema. Y al llegar al aeropuerto me recibió el jefe de Estado Mayor de la Armada y me recibió la comandante de la policía. Y le dije, bueno, y los policías para la incautación del hotel, ya no los necesitamos. Yo tengo algunos policías allá que son suficientes porque es que el señor Urrego apenas supo que usted venía en vuelo, se fue para Panamá. El señor salió corriendo. Esos son los narcotraficantes. Los bienes de José Gonzalo Rodríguez Gacha, la extinción de dominio más grande realizada hasta la fecha en Colombia, a pesar de que se quedó una buena cantidad de bienes por fuera del proceso que en aquella oportunidad ganamos. Los bienes que no logramos incautar durante mi labor como director nacional de estupefacientes, no sé eso en qué quedaría, si se perdería o se ganaría. Pero nosotros, bajo la dirección suya, y hay una fotografía que yo creo que es histórica, en la casa de Nariño, donde en rueda de prensa, usted dirigió la rueda de prensa, se le informó a los comunicadores que se le habían quitado bienes, eran 64 haciendas, me acuerdo, aviones, lanchas, motores fuera de bordo, automóviles, camionetas, y lo más importante, 64 haciendas, todas con nombre mexicano. El avalúo de los bienes era de 300 mil millones de pesos, es decir, casi se acerca al medio billón de pesos. En materia administrativa, logramos el control de más de 30 instituciones hoteleras que estaban dando pérdida y en completo estado de abandono en los diferentes lugares del país, hoteles que se le habían incautado a los narcotraficantes y que no estaban en manos de adecuados depositarios. Asumimos el control de más de 2 mil fincas que se encontraban en manos de los testaferros de los narcotraficantes. Asumimos el control de más de 200 empresas que no estaban debidamente controladas por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Al recibir el cargo, como se lo informé, ministro, teníamos el control de 12 empresas, 12 empresas. Al final, cuando entregué mi cargo, la Dirección Nacional de Estupefacientes había llevado a cabo las asambleas correspondientes a los tres primeros meses del año de 208 empresas, manejadas todas por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Recuperamos administrativamente el Hotel Sunrise Beach de San Andrés, el mismo del cual hablamos hace un momento del señor Nelson Urrego. Recuperamos administrativamente el Hotel El Prado de Barranquilla, que estaba al borde de la quiebra. Ese hotel fue incautado a la familia Nacer Arana. Entregamos los hoteles de Leticia a la cadena de Camerón luego de varios años de amandono. Me acuerdo que en una de las cláusulas de los hoteles pusimos que había necesidad de contratar, por tratarse de una persona que merecía el reconocimiento nacional, al Tarzán colombiano, a Capax, que se convirtió en una persona que ya podía subsistir. Capax, un hombre muy importante para el pueblo colombiano, un símbolo de nuestra gente en el Amazonas, pasó de una situación de pobreza a ser un empleado más de uno de estos hoteles. Creo que estos hoteles han recuperado la capacidad turística desde entonces hasta ahora en el departamento del Amazonas. Se mejoraron las condiciones administrativas y contractuales del Hotel Torreón de Pereira. Retiramos de la administración de más de 2.500 inmuebles de la ciudad de Cali pertenecientes a varias familias de los carteles de Valle y Norte del Valle. 2.500 inmuebles, casas, apartamentos, oficinas, garajes, 2.500 inmuebles. Y los entregamos, después de un proceso licitatorio muy completo y con un control absoluto y cuidadoso de la Procuraduría a 14 empresas inmobiliarias de la ciudad luego de esa escrupulosa selección. Incautamos y asumimos la administración de las fincas especializadas de caballos de paso fino colombiano La Luisa y La Gloria, de propiedad del narcotraficante Joaquín Mario Valencia, quien fue extraditado a los Estados Unidos. Y viene el tema de las tierras. Presentamos el proyecto ante el Consejo Nacional de Estupefacientes de la democratización de estas tierras. Se le entregaron miles de hectáreas a campesinos honorables, como muy bien lo reconocía el diario El Mundo de Medellín el 4 de abril en su página 5A. Algo muy importante. Recuerdo que el Aerocivil no tenía avión, no tenía forma de desplazarse a revisar los aeropuertos del país, sino comprando tiquetes en Avianca. Pero teníamos un avión bimotor de muy alta calidad que le acabamos de quitar al narcotraficante Pastor Perafán y se lo entregamos a la Aeronáutica Civil. No sé qué será de la situación de ese avión, pero la Aeronáutica Civil quedó con avión para poder revisar sus aeropuertos. Pasamos a la democratización de las acciones de millonarios. Adicionalmente se llevó a cabo la reestructuración de la Dirección Nacional de Estupefacientes, consiguiendo que el 82% de los gastos de funcionamiento los asumiera la propia DNI, cerca de 11 mil millones de pesos anuales. El fondo cuenta que manejaba la Dirección Nacional de Estupefacientes, el frisco, lo recibimos con unos activos de 100 millones de pesos. Eso es ridículo en manos de una entidad como la Dirección Nacional de Estupefacientes. Lo entregamos manejando 600 mil millones de pesos. Luego de ganar el pleito de extinción de dominio al señor Pastor Perafán, no solamente entregamos el avión de la Aeronáutica Civil, sino que entregamos un monomotor ambulancia al departamento de Casanare. Asignamos un avión a la Patrulla Aérea de Bogotá y algo muy importante, usted me dio la tarea de entregarle carros a los alcaldes. No era tarea fácil. Me tocó recorrer parqueaderos en donde la Dirección de Estupefacientes estaba pagando los parqueaderos de unos carros en su mayoría desbaratados, pero había unos carros muy buenos. De modo que empezamos a sacar lo que servía y a rematar lo que no servía. Y logramos entregar carro asignado a 700 alcaldes. Ya eran 700 burgomaestres de pequeños municipios que no tenían que coger un bus para ir de un lado a otro dentro del municipio, sino que tenían su propio carro. Tristemente, en la primera inspección de los carros que se hizo seis meses después, ya había cinco carros destruidos, estrellados por los propios burgomaestres o por amigos de ellos en estado de embriaguez. La labor en la erradicación de cultivos ilícitos fue extraordinaria. Usted la relata con frecuencia. Veníamos de 156 mil hectáreas. Se pasó a 144 mil hectáreas. Y teníamos un problema cuando se empezó el tema. Resulta que los narcotraficantes, perdón, los narcocultivadores, le echaban agua de panela a la hoja de coca. Y eso hacía que, en el momento en que caía el glifosato, resbalara por la hoja de coca y no hiciera el daño que tenía que hacer. Entonces, le agregamos al glifosato un ingrediente que se llamaba el Colmoflux 411F. Era un adherente. En esa forma, el glifosato caía sobre la hoja y no resbalaba con agua de panela. Quedaba fija y la hoja moría. El presidente Uribe entregó más o menos en 40 mil hectáreas. Hoy en día, esto es una vergüenza, 250 mil hectáreas de coca. Esta es apenas una parte. Yo podría contar una cantidad de cosas más, pero no quiero abusar del programa ni de la audiencia. Esta es la tarea que tenemos que volver a llevar a cabo y legalizar a través de normas específicas que le den la facilidad a las autoridades para continuar la lucha contra los narcotraficantes porque Colombia no puede seguir siendo el jíbaro de la comunidad internacional. Usted dirigió mi tarea. Usted le cumplió al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. Yo traté de cumplirle a ustedes y ustedes le cumplieron al pueblo colombiano. Gracias, ministro, por esta oportunidad de recordarle a los colombianos estos años de lucha contra los peores enemigos de la democracia. Era, señores, Luis Alfonso Plasas Vega, número 48 en el tarjetón del Centro Democrático. Un hombre así no debe estar en el Senado de la República. Hay que recuperar esa lucha contra los bandidos quitándole los bienes. Y aquí a todo lo que ha dicho el coronel Plasas Vega, yo agrego un homenaje a los jueces de extinción de dominio. Cuando él decía les quitamos es porque se los quitamos con sentencias ejecutoriadas, producidas en unos pocos meses, antes de que eso lo volvieran un patiadero los procesalistas para que un proceso de estos dúmere 10 o 15 o 20 años. Eso era dictando y dictando sentencias. Honor a los jueces de extinción de dominio y a una persona en particular, la juez más valerosa que conocí en mi vida y la más eficiente, Sara Magnolia Salazar, la mayor especialista que el mundo tiene en la lucha contra el lavado de activos. Recorre hoy los países de América al servicio de la causa de la lucha contra el lavado de activos, la comunidad defendiéndose de los bandidos. Luis Alfonso Plazas Vega, Centro Democrático, número 48 en el tarjetón, nos estaba contando esta historia dramática de lo que fue la Dirección Nacional de Estupefacientes. Se reunía la dirección todos los meses, todos, el último viernes del mes, con todos sus miembros, seis ministros, el procurador, el fiscal, el director de la policía, todos reunidos allá, más el mando militar que estaba siempre invitado. Recordaré siempre que el general Jorge Enrique Mora era el primero en llegar a esas reuniones. Esa fue la lucha contra el narcotráfico, la lucha contra los bandidos, la que ganó el presidente Álvaro Uribe Vélez y que ahora estamos perdiendo en manos de este gobierno corrupto. la Dirección Nacional de Estupefacientes la convirtieron en lo que ustedes saben que la convirtieron y después la acabaron, la acabaron y entonces ni volvió a haber reuniones, ni volvió a haber programa de extinción de dominio, ni volvió a haber lucha contra la delincuencia organizada. Esta que libró y que repone en sus memorias Luis Alfonso Plazas Vega, candidato al Senado por el Centro Democrático, no lo olviden, número 48 en el tarjetón.